El santuario del colibrí Se quiebra como la madera Sin embargo hay que seguir Coloreando la primavera El santuario del colibrí Se quiebra como la esperanza Sin embargo hay que seguir Cada quebranto es una danza Y ella quiere regresar Y ella quiere regresar al mar 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.